El Perrito El Perrito El Perrito El Perrito Hoy es un día especial amigo porque volvimos a la sección de Ferias ¿Dónde estamos amigo? Hoy venimos a un lugar emblemático amigo Parque Patricio Acerca la cancha de Ringo Bonavent El que no conoce Un par de vueltas ¿Dónde estamos? ¿Que calle estamos? Entre Casero y... ¿Cómo se llama esta? Bueno estamos acá en Casero Sina Casero y Alma Fuerte Ahí la encontramos La gente nos recomendó Venga a la feria acá Si no les gusta esta feria acá hay un par de cuadras y otra feria Vamos a andar Así que vamos a venir un poquito hasta La estación de Sute Hospitales Así que bueno vamos a recorrer Un par de maguitos que trajimos Así que vamos a ver que andas Vamos a ver que andas Así que bueno vamos a ver que andas Que sale Esta feria está hace un par de años amigos Yo saqué antes laburado por acá Y nunca me baje amigos ¿Sabes por qué por vago? Porque no pagaba otro boletito más Nunca en mi casa tenía que... Este laburado por acá cerquita Me metieron un bolero en el ojete Volví, volví, de vuelta al barrio acá Para correr la feria A ver, hay que irnos Espera, vamos a parar un poquito Mira esto, compas, mirá que camperita Mirá que camperita, perro Mirá Oh, todo, mirá Altas camperitas, perro Ola, loco Altas camperitas, loco Vamos a preguntar ¿Qué pasa, qué pasa, veo? Mirá Mirá 473, perrito Mirá, mirá Mirá Que buisito, ah New York Cosas piolas, loco Vamos a ver ¿Qué anda perrito? ¿Te va a comprar algo? Vamos a ver si sale algo, eh Ah, está bien, está Mucha ropa yankee, eh Mirá Sí, sí Mirá Ya he visto un par de videitos Que había mucho esta ropa, compas Mirá Wilson, perro El famoso Wilson Wilson Mirá vos ¿Esta está para la venta también, Carlos? Sí, sí Ah, sigue dando un par de vueltas, loco Mirá Acá hay otras camperitas, mirá Mirá Arnitos, mirá Herramientas No, perro No, perro ¿Dónde anda? Mirá si entran amigos Se limpió la, loco Mirá Está la motita allá ¿Está la pachuquera? ¿Está la pachuquera, loco? ¿Está la pachuquera? ¿Está la pachuquera? ¿Está la pachuquera? ¿Está la pachuquera? Vinimos con gente y nos dejaron retirados Pero bueno, amigos Siempre por el contenido estamos acá Ahora está todo nuevo, mirá 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 Los huevos, siempre en todos lados Con Messi, mirá Jo ¿Yo quiero ese, Beto? Comprámonos Un par de ropitas originales, ya vimos Hay mucha ropa original, compa Usado, pero en buen estado, ¿no? Para que me gustara, amigo No está quedando presupuesto Como que estamos muy fin de mes Pero algo siempre pinta Ojalá que haya algo para comer Eso es lo bueno Lo bueno de los videos Que haya siempre algo para comer Todavía no vamos a desayunar, amigo Pero... Algo vamos a comer, compa Algo vamos a encontrar Si no lo traes con hambre, pa Bueno, acá encontramos una parte, amigo Una re campera, amigo Mirá lo que es esta campera, perro Esta re original del Barça, perro ¿Qué onda detrás? ¿Qué más? No, una de Italia Mirá, loco ¿Cuánto te hará, perro? Me hago, me hago Pero esta es una re campera, amigo Re pesada, eh, mirá Cuánto dice que está? De la 50 detrás, ¿no? Un poco loco Inglaterra, mirá Inglaterra, mirá Uh, esa mirá la de Portugal, compa No, ella me re gustó, amigo ¿Qué onda? Hola Hola ¿Cómo andas? Catorce cualquiera Catorce Catorce lucas, mirá Regalada, perro Zarpada No, mi hijo No llevo, pero bueno Tengo talle más grande, de buzo, metro No sé qué talle buscaba No sé qué talle buscaba Ahí sí Lo que no te puede faltar, sí Andar en bici, perro Parche de solución ¿Qué onda perrito que encontraste? Ah, sí Ah, guach La de Messi, mirá La de Messi, mirá Todavía Messi no... No está allá y ya está Ya está, ya está lucrando Mirá Igual está más chelito, ¿no? Ah, como loco, igual, eh El Inter de Miami Para vernicita, eh Mirá Acá que tenés Pim Sticker Un poco de todo, mirá Oh, con una banda Hola Hola, ¿qué tal? Qué bueno estar eso Oh, ¿cuál es el hijo de Valentina? El hijo de Valentina ¿Cuántos los llevaderos, jefe? 400 Ah, bueno, ahí están Cuántos los bambinos Parche ¿Qué tenés más? Pobre, que todavía le ganás No lo vea, porque si no se puede Mate, tablita Cucharita Todo para la picadita, perro, mirá Mirá Más tienso Más tienso ahí Y acá Mirá 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 acá Para la Gio, guacho ¿Esto? La de Spiderman Irán para la Gio Mirá de Stitch Es Stitch No, mirá, para los guachos Mirá ¿Qué te pago? Oh, ¿cuánto está? Hacé para mí, eh No, me gusta el otro El del lado ¿Qué me haces? Puca Un honguito Un honguito Toda la película no se por Mario, perro Mario, ¿verdad? Mario, ¿verdad? Más teneo 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 Tengo esta Tengo esta Tengo esta Y ahora es teneo Más teneo Cártelo que no me gusta Bueno, acá llegamos a una parte Que hay todo librito, perro Mirá ¿Querés saber algo raro? Mirá Para vos, guachiturro Mirá lo que tiene acá Más teneo Más teneo Más teneo Más teneo Más teneo Más teneo ¿Dónde estamos? Estamos en ARMY Más teneo Genios Genios Más teneo Más teneo Acá tiene una banda Nos preguntamos precio Pero ahora vamos a preguntar cuánto Más teneo Más teneo Secundario La teneo No le había regalado Mirá Mirá amigo Mirá ¡Fuena! ¿Cuál teneo? Esa, esa. ¿Ese tenés vos? ¿Me lo regalás? No te enojo. Acuaman. Mirá todos los juguetitos que hay, amigo. Mirá, mirá. ¡Ah, pero! ¡Santi, Santi! ¿Cuál tienes? Yo tengo esa. Yo tengo esa. Ah, Santi. Santi tiene una esa. Bueno, acá seguimos dando vueltas por la feria. He perdido a mi compañero. Lo perdí. ¿Adónde está tu tío? ¿Lo viste tu tío? No. Creo que se quedó atrás. Creo. Creo, no sé dónde está. ¿Estará gastando plata sin mí? No sé. Ahora lo buscá. Vamos a ver dónde está. Era una plaza sola, era. Pero son como tres plazas, amigo. Tres plazas. No encontramos a mi compañero. ¿Dónde está? Ah, ya está, mirá. Ya está comprando, mirá. Yo sé que estará comprando, pero está comprando. Yo me compré una de ellos. Sale caro, la nena. Tres cincuenta. ¿Cuánto perrito? ¿Qué va a comprar? Y le quiere comprar un juguete a su hija. ¿Cuánto está? ¿Está carito o más o menos? Está barato. Y ahora te gusta. Mirá. Acá llegamos. ¿Cuánto está el buso? Tien mil quinientos, perro. Mirá. Comprame este perro. Ay, boludo. Mirá el Pikachu re asesino. Loco. ¿Cuál más tenía el perro? Marcinson. Y Broly. Oh, guau. Qué buen bus. Allá está ahí una banda. La Chucky. Qué buenos busos, perro. Acá tenían que nos dar presupuesto. Bueno, acá seguimos filmando, perro. Andes vamos ahora. Andes quedamos ahora. A la parte de los manteros. A veces encontramos algo para comer. Alguna ofertita, algo. O sea, compramos un par de bolueses. Un par de bolueses y gastamos. O sea, ya estamos. Ya me gasté. ¿Qué me gasté? ¿Mil pesos en un buso para el colegio del huachí? Oh. Ahí me pidió a mi hijita dos anillitos. Está bien. Siete gambitas. No es mucho. Pero bueno. Va sumando. Un juguete para el perro, loco. Está bien. No pintó nada de comida, amigo. Ya empezamos. Por lo bueno, perro. Mirá. Un par de camaritas, celulares. Un juguete para el contenido. Oh, mirá. Cargador. Ropita. Hola, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Estás tranqui? Sí, estoy bien. Mirá. Sí, que nada. Está con los perros. Guarda con el guardián. Pero bueno, mirá. Acá un par de viseritas. ¿Qué andas? Oh, huevo de boquita, eh. Loca, mirá el perro. Estás como loco. ¿Qué andas? Algo bueno vamos a encontrar. Siempre acá, en estas ferias, siempre encontramos cosas buenas. Hay que chusmear nomás. Hay que chusmear. Mirá, mirá. Mirá acá. ¿Qué andas, Perry? ¿Necesitas algo acá? El Fifa 99, no lo tengo. El Fifa 99, perro. Mirá. Algo histórico. NBA 2001, amigo. El SYNC, mirá. Para PlayStation 3. Yo te llamo mi... Benito. Lo bueno es desesperado. Acá, mirá. La oferta, perro. Mil pesos. Si lo caigan en los cajones, lo que te guste, mil pesos. Busca y revisa. Acá tenés 500. Este está mejor. Este es como en los SYNC, viste que está la tienda de... 2 centavos, 3 centavos. Acá está la de 300. Y acá está la de 200, cambio. Mirá. Oh, hay un par de cositas a piel igual, eh. Mirá acá. Termolac ese que anda. ¿Qué andas el Termolac? Traído de Paraguay. Ahí hay más cosas, mirá. Ahí hay más cosas, mirá. ¿Y acá? Lo ponés acá. Nos encontramos la gente gastando el dinero. ¿Ya lo girás? Su dinero. Mira, perrito. ¿Qué te hace falta? ¿Una herramienta? ¿Algo? Hay una herramienta para la nave, boludo, eh. ¿A ver qué andas? ¿Qué tenés? Tiene un poco de todo, perro, acá. Mirá, una redita, perro, mirá. Suis Géneri. ¿Y el de al lado quién es? Una sinfonía. ¿Y el otro? Pizafapa. Un poco de todo, compás. Mirá. Tiene un poquito de todo acá, mirá. Es una buena feria, boludo. Mirá. Mirá. Acá tenés todo lo que es perfumería, mirá. Toda revista, vamos, perro. Mirá. Mal. Suelta. Un par de combitos. Se me ha regalado a mi abuela, hola. Mi abuela me regaló un desagrantito de esto, un perfumito. Están corriendo a los puestos, mirá que encontramos perro. Una camiseta de Perú, amigo, mirá. Hay un par de camisetas, igual, eh. Mirá. Hay un par de cosas, perro, acá. Están poniendo piola la feria, ¿no? ¿Qué opinás vos, compañero? Sí, sí. Vamos a ver si compramos algo conmigo, eh. Esta parte está escondida, compás. Mirá vos. Un poco de todo, amigo. Un poco de todo. Guacho, se me acaba de terminar la infancia, mirá. Mirá. Tintín. Nunca lo he visto así. Tintín es alto de probador, ¿no? Hijo de puta, Tintín. 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 Mirá lo encontramos acá, perro. ¿Cuánto está el cartín? ¿Cuánto está? 8 lucas, amigo. 8 lucas, amigo. Muñeca, 3,500. Y la sillita, 5 lucas. Acá tenés, mirá, ropita. Bolsa. Compa de todo, compás. Libritos, mirá. Lentejitos, perro. Clarín. Genio. Clarín. Mirá lo que encontré acá, perro. Tengo camiseta de fútbol americano, bolos. Oh, mirá. Mirá, perro. Mirá lo que encontré en la meli, mirá. Mirá allá. ¿Dónde anda, perro? Mirá ese conjunto light, ¿no? No, amigo. ¿Qué está mostrando? Mirá. Mirá. ¿Te gusta este? Mirá. ¿Qué anda, amigo? ¿Qué está por hacer? Mirá, será algo, perro. Mirá. Mirá lo que encontré acá. Marca acá, marca. Marca acá. Mirá lo que encontré. Estaba pesada. Estaba pesada, amigo. Eh, eh. ¿Antes de comer? ¿Cómo andas? Sí, todo bien. ¿Tiene un día pesada, perro? Sí. A ver cuánto pesada, amigo. A ver cuánto pesada. Bueno, menos que 80. ¿Cuánto pesada? 87. 77. ¿Cuánto pesada? 77. ¿Está bien? ¿Está bien? Antes de comer, así que ven. No comí nada. Hace 3 días. Campeón. Aquí la mochila. ¿Cuánto pesada? Sí. Mirá, perro. Mirá lo que encontramos acá. Mirá lo que encontramos acá, perrito. Dos juguetes de McDonald's, amigo. Dos juguetes de McDonald's. Acá tiene un poco de todo, compis. Mirá. ¿Qué onda es? ¿Tení guardián a la galaxia? Sonic. Tení guardián a la galaxia, papá. Uh, mirá lo nuevo esto. La sirenita, mirá. La sirenita, perro. ¿Qué onda esto? ¿De dónde saldrá todo esto? Es una onda, boludo. Mirá. Acá tengo más, acá también. Acá hay más. Acá el puesto del frente. Mirá, a ver qué anda. ¿Qué onda, perro? 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 Acá el ladruto, mirá. Yo nunca tuve una de suboche. Pero hay muchos juguetes. Mirá, muchas cosas. Mirá, acá hay más. Mirá, acá hay un par de juguetitos más. Mirá. ¿Qué onda? Mirá entre los juguetes acá. Acá ya más barato. Sin bolsitas. El frente eran todos nuevos. Siete gambitas, me dijo. Mirá. ¿Volverí? Mirá. Mirá vos, perro. Mirá vos, perro. No, ya. ¿Qué onda, ya, loco? Es una banda, bols. Mirá, mirá. Mirá loco de la feria. Mirá. 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 Acá tenés una ganda, amigo. Mirá. 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 ¿Esto también siete gambitos? Mirá. Mirá, bebé Shrek. Mirá. Mirá. Pero bueno. Acá si querés, vos estás coleccionando. ¿Estás buscando alguno? Vení acá a la feria. Vení acá, que está acá. Vení acá a la feria de Parque Patricia, amigo. Mirá. Y consigue lo que vos quieras, ah. Sí, bueno. Vamos a ver qué pueden encontrar. Vamos a seguir mirando, compi. Mirá lo que encontramos acá, perro. Mirá qué onda eso. Mirá. El traje de Barney, amigo. El traje de Barney, amigo. El traje de Barney, amigo. ¿Cuánto está el traje de Barney, compañero? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¿Cuándo está el traje, jefe? El traje... Seis mil. ¿Seis mil? Sí. Está todo completo. Voy al lado, mirá. Un dodo. Baratísimo, boludo. Uno, dos. Mirá qué encontré acá. El traje de hecho que era Ariel, boludo. Era Arciel, boludo. La cancha de mi hermana, boludo. Pero mirá, acá tenía ropita de trabajo, mirá. ¿Viste? Mirá, amigo. ¿Qué onda, perry? Ah, Buenos Aires, amigo. Buenos Aires, mirá. Guante, camisa. Todo para la burra, amigo. Faltan las ganas. La ropa está. La ropa está. Las ganas, hay que buscarla. Hay que buscarla. Guau. Una mítica camiseta de no sé quién. Pero bueno, mirá. Está Maradona ahí, bordado perro. Acá del barrio, mirá. Mil pesitos. Va como loco, me parece. Me levantaron. Me avisaron. Mirálo. 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 ¿Cuál de ellos? No sé qué. Ah, ahí está. Mirálo. 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 Bueno, amigos. Hasta acá se terminó el video del día de la fecha. Espero que les haya gustado. Nosotros vamos a seguir recorriendo un poquito más la feria. Porque nos quedaron un par de cosas. Mirá que compró acá el chon. Una ganga. Dos por cien acá atrás. La verdad que grandísima. Recorrimos una banda. Caminamos una banda. Mucho de comida no encontramos. Encontramos muy poco. Todo ropa usada. Ropa muñeco una banda. Sí. Camperas originales. Perros que estaban zarpadísimas también. Muy bufiola. Importadas una banda también. Ropa importada una banda. Zapatilla usada también. Sacos. Corbata. Y todo. Así que bueno. Si quieren venir es en Parque Patricios. Pero no legal. Estos son todos gente manteros. Así que. Bueno. Entonces acá nos despedimos amigos. Si les gusta más contenido de ferias. Nos pueden informar de otras ferias. Así que. Abajo en los comentarios. Digan. Che. Miren acá en tal lado hay una feria. Vengan a ver qué banda. Nosotros nos mandamos perros. Como siempre. Nos mandamos ahí. Así que bueno. Nos vemos en la próxima amigo. Nos vemos perros. Chau. 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 Chau.